No, no, que no pasa, lo que pasa en las películas, o sea, uno ve las películas donde ves la cara de la persona en una cámara, ¿no? No hay un dato donde vos, no hay una computadora como en las películas, la cámara en la cara del tipo que te robó y te busca y te dice, está en la calle Marcelo T. Alvear y... Ahí estamos viendo imágenes, acá tenemos imágenes de la cámara con capucha, ah, se tapaba en la cara, ¿no? Capucha y pañuelo. Bueno, pero igual, seguramente vos le entregaste a la policía las imágenes de las otras personas y ahí va a empezar una investigación que obviamente esa gente tendrá que ir a declarar, ¿no? Si la localizan. Abrieron la puerta en 30 segundos. Claro, para ver si se activa la alarma y se van, o sea, están las cámaras a la vuelta mientras relojean a ver si hay gente. Claro, se van y esperan a ver si viene la policía o alguien, eso es lo que hacen. Claro. La que está con la capucha es una mujer. La verdad que un relajo impresionante. No había alarma, ¿cómo fue eso? No entiendo. ¿Una chica rubia? Sí, sí, la alarma sonó, pero la alarma tarda un ratito, viste que te da tiempo a ponerla. Sí. Sonó y al toque vino la policía, pero bueno, ellos ya se habían ido y la policía llegó 30 segundos después de que se escaparon. Me pareció raro que no sigan a nadie, que no... Claro, te pones a buscar porque empezás a dar vueltas, ¿a dónde se van a ir? Claro, es poca... Y si vinieron dos móviles, uno se podía quedar acá y el otro podía ir a buscarlos. Gente rara se van con una computadora, un sobre blanco a las 4 de la mañana. Ay, la bronca y la impotencia que... Y de esa parejita que estuvo aquí, particularmente, ¿qué les llamaba la atención? Ellos miraban mucho el local, miraban a ustedes, ¿qué...? Miraban el movimiento local. Te digo, jamás hemos tomado la patente de un cliente que se va. Ah, y Mauro, él es Gastón, Mauro estaba ayer y Mauro ayer tomó, me dijo, mirá, tomé la patente del auto en que se fue esta pareja porque me pareció muy sospechosa. Bueno, ya con eso ya podés saber de quién es el auto, ¿lo buscaste en internet? Bueno, vamos a ver, por ahí son bandas, a veces, muchas veces... Sí, a lo mejor no tiene nada que ver. No, vea, pero ya podés saber. Pero tenés el nombre de la persona y la pueden llamar a declarar. Que te mandan uno de inteligencia y después otro te afana. Claro. Es muy seguido que pasa eso en comercios. Lo que pasa es que... Digo, que uno puede entender tu bronca, tu impotencia, lo vivís vos y millones de personas a diario. En este país no es la primera vez que te pasa. De hecho, tuviste que poner un seguridad en esa esquina, que es una zona súper concurrida. Esto es en el corazón de Núñez, en Huerta y Montenegro. Tuviste que poner a alguien de seguridad en ambos turnos porque ya había sufrido. Episodios. Igual es. Sí, mira, vengo de un mes difícil, vos sabés, de un mes muy difícil las dos, Barbie y yo. Venimos como de una pérdida muy fuerte y estoy muy emotiva, o sea, estoy muy sentimental y no me quiero quebrar. Pero hoy tener un restaurante y darle trabajo a mucha gente es terrible. Es terrible la responsabilidad, la angustia. Yo siempre pienso si esto pasa cuando estamos acá, si le pasa algo a uno de los chicos, a mis clientes. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a la familia? Que tener un comercio en Argentina hoy pareciera una locura. Es un riesgo, estás en manos de... Y eso es lo que a mí me desespera. No, la presión que tenés, porque como todos los días tenés que pagar un montón de gastos, todos los días aparece un impuesto nuevo, todos los días aparece un gasto. No podés calcular el gasto a fin de mes, no sabés cómo armar la carta. Yo me pongo en tu lugar y digo... No podés proyectar. No podés proyectar de acá a una semana, ¿no? Es dificilísimo. Encima te roban, vivís asustado. No dejan un policía cuando te roban en la puerta, mínimo. Si vos subís hoy... Sí, sentido de protección. No está todo roto, nada funciona. Si vos subís hoy a mi oficina... Sí. En mi oficina hay 20 cajas de leche porque tengo miedo que no me entreguen leche mañana. Hay 40 kilos de salmón. Gasté una fortuna en salmón ayer porque tengo miedo que después no me entreguen salmón. Lo mismo con la harina y con todas las cosas. No se puede vivir así. No, es terrible. Yo hoy tengo un restaurante... No hoy, hace ya dos, tres años que tengo un restaurante que lo tengo abierto porque amo a la gente que labura acá porque laburan conmigo hace muchos años. Tengo gente de primera. Los clientes son un amor. Y hago esto para básicamente mantener 25 familias. Yo no me llevo un peso. Está bien, tengo la posibilidad de hacer esto en mi vida porque a mi marido le va bien. Sí, te creo, te creo, te creo porque no te pasa a vos, le pasa a la mayoría de vos. Pero y el resto de la gente, ¿cómo hace? Los que tienen pines, sí. ¿Cómo hace? Si no tenés un colchón, ¿cómo hacés? Si tuvieras que vivir de eso, no te repones más de lo de anoche. No, yo ya se hubiese cerrado. Y sobre todo cuando no te dan una explicación, cuando el Estado falla en algo fundamental, digo que te roben, bueno, puede pasar, pero que abandonen el lugar sin dejar a una persona encima, no te dan una explicación, es como ya el colmo del colmo. Es un socio tuyo en un negocio, se llevan el 35 de ganancias, el 4 de ingresos brutos. Y tener que agradecer que entraron y que no había nadie. Sí, pero es socio para lo bueno, no es socio para lo bueno. Es socio para ganancias. A la hora de cobrar, cobran, pero cuando te tienen que dar seguridad, a lo mejor darte una mano con los impuestos. Sí, cuando te tienen que perseguir para que paguen los impuestos, sí están, y no están cuando te roban. Sí, ahí no se van. Yo a veces pienso, me atraso una semana con un impuesto y te pagan 40 cartas de amenazas que te van a morar, que te van a cerrar la cuenta. Los políticos no pagan impuestos, no pagan nada, se afanan todo. Es terrible. No pasa nada. Es terrible. Es que es para eso que somos nosotros. Los jueces no pagan ganancias. Pero es que si lo contratas racionalmente es una locura, es una locura total, porque vivimos aterrados, porque si no pagás, y si te atrasás, y no sé qué, y esto que lo otro. Y después, mínimo, que te dejan un policía en la puerta, porque te abrieron tu negocio. Mínimo. Mínimo. Porque además, deberían cuidar a la gente. Pero cruzó, pero no, por ahí el celular. Que da trabajo, vale, porque vos decías. Después tenés un policía que le pega una patada a una persona y la mata porque estaba en la calle borracha. Con un cuchillo. Claro. No, es un desastre. No, pero igual, cuidar a la gente que da trabajo, porque van a dar trabajo a 25 personas. Entonces, que el Estado la cuide un poco a ella. Yo no veo más. ¿Entendés? A ella todo. Digo, a ella. Pero hablo de ella, pero hablo de las pequeñas pymes que uno quiere arrancar algo. Y la verdad, entre arrancar algo, que te contraten y cobrar un sueldo. Y la verdad, uno dice, yo no empiezo nada. Y ella dice, lo puedo bancar. Yo quiero ser empleada hoy. Pago 25 sueldos. Es viable. Y ponle a guita el LEVAC. Y listo. Es más fácil. Que el Estado cuide, porque si todos podemos emprender algo, lo que sea, y dar más trabajo, y nosotros tener más trabajo, todo sería... No, y si ella cerró su negocio, dejo un montón de gente sin trabajo. Claro. 25 familias, que es un montón. Una empresa privada, ni siquiera vive del Estado, nada. Sí, una lástima. Y recién me preguntaban si tengo ganas de invertir en este país, si tengo ganas de abrir otro local. ¿Hace falta responder? Claro. Si yo me voy a poner a contratar 30 personas más, capacitar 30 personas más, firmar un contrato más, pagar de vuelta cargas sociales para que se las afanen todos los sindicatos. Yo estoy agotada y te puedo asegurar que todos los comercios que nos conocemos todos, estamos todos igual. Sí, y aparte lo desparejo todos los días. Los que estamos llenos y los que no están tan llenos. Todos los días tenés un impuesto nuevo, los contadores ya no saben porque un día les sale una cosa, un día les cambia. Les cambia las reglas del juego. Les cambia las reglas del juego permanentemente, ¿viste? Es una cosa... Y ni hablar de la inflación, ni hablar del dólar, ni hablar de todo... Y además la inseguridad. O sea, supongo que ahora encima van a tener que contratar seguridad privada porque... Ya la tienen. Ya la tienen. Bueno, por eso, ni siquiera puedo contar... Buenas noches, claro. La tengo y es una fortuna. Vane, no te molestamos más, gracias. La verdad que ahora un día la ves porque estoy abrumada. Gracias, Vane, gracias. Sí, se va a acomodar todo de a poquito, Vane. Te mandamos un beso enorme. Chau, Ale, gracias. Gracias, Vane. Ale, si vas a tomar algo, garpalo, por favor. Chau, chicos. Un beso a todos. Garpalo. Sí, pero me cobré. Vane, cobrale caro. Sí, porque está bien, te hiciste chivo y todo, pero cobrale. Llevo. Claro. Llevo esto, llevo esto, mirá. Todo para vos, José. Ay, Dios. Estuvo rico. Ay, se come tan rico ahí. Tan rico. La de chocolate. Todas, todas, en ese orden. Chau, gracias, Ale. Chau, Vane, gracias. Gracias, gracias.